¿Qué puede opinar un asesino sobre el amor? ¿Y un esquizofrénico sobre la esperanza? Con la intención de contestar a estas preguntas, Jesús Leirós crea a principios del año 2012 el proyecto Dramabundo. No quería las explicaciones de siempre, pero los mismos eruditos de siempre desde sus sillones son sus grandes bibliotecas en sus espaldas. Quería la versión de sus protagonistas, de los que siguen ahí callados en los rincones, de los que sufren sus propias respuestas. Por eso tuvo que ir a buscarlas a los diferentes hospicios, cárceles, centros de desintoxicación, prostíbulos, callejones sin salida... Y todo para escribir sus historias con las manos sucias, porque quiso desde un principio que fuesen ellos los que de una vez se partieran la garganta rompiendo su verdad, la única. Enseñarán sus vergüenzas para que después, a través del milagro alquimista de la poesía, los diversos testimonios queden reflejados en más de 50 poemas recogidos en un libro lleno de una magistral sensibilidad y crudeza. No quiere con esto convertirse en ningún tipo de héroe, tan solo es un acto de justicia. Como dice el propio Jesús Leirós, darle voz a los que no la tienen no es ningún mérito añadido, es en realidad un acto de entrega de algo que siempre fue suyo. Esto es lo que podemos leer de Jesús Leirós en su último libro, Dramabundo, en su contraportada, escrito por Manso. Hoy hablamos con Jesús Leirós. Jesús, bienvenido a la televisión. Aparte de esta hermosa contraportada, comienza tu libro con una dedicatoria que dice a todos los que moriremos vivos. Bueno, este libro está dedicado a personas que viven en los umbrales, en la periferia de donde no se sabe muy bien si están vivos o muertos. Te hablo de prostitutas, te hablo de esquizofrénicos, de niños que están en hospitales casi muriéndose. Entonces, dedicarle esto a todos los que moriremos vivos significa que para morir hay que estar vivos. Hay mucho muerto que anda y hay mucho muerto que habla. Para morir hay que estar latiendo, hay que estar sufriendo, hay que estar luchando. Y por eso espero que todos los que lean este libro, que estén dedicados para ello, o sea, porque estén vivos realmente. Es un poco pretencioso, lo sé, puede sonar un poco como, bueno, ¿qué opinión puedes tener tú? Que casi no has tenido nada para dar opinión. Pero cualquier persona que se arriesgue a sentir, cualquier persona que se asoma a la vida, que haya sufrido quizá un poquito, sí puede hablar de la vida. Y de hecho esa pregunta viene bien porque yo aquí no hablo de la vida, aquí hablo por boca de los que se han vivido, de gente que ha estado casi muerta, ¿no?, por el hecho de vivir. Yo aquí casi no hablo porque no tengo nada casi que decir por experiencia vital, por eso quiero que sean otros, aquellos que nunca le han dedicado una poesía, como puede ser un preso, que sean ellos los que hablen de la vida, que seguramente sabrán más que yo. Si pierdo la juventud es porque he seguido viviendo, eso sería bueno, pero no, no tengo miedo. Solamente a la muerte, por eso vivo tan intensamente. Vivimos en un mundo que está muy enamorado de drama. A la gente, como decía Gina en Líbana, a la gente ya casi que le gusta sufrir y casi que le gusta contarlo. Y dramabundo, esa palabra tan sonante, ¿no?, tan sonora, está dedicado para todas las personas que les gusta sufrir. Entonces esto es como una pequeña bofetada para que digan, bueno, hay niños que se prostituyen hoy en día, hay gente que sufre la trata de blanca, el tráfico negro de órganos. Ellos llevan en crisis muchísimo tiempo, bueno, desde que nacieron, ¿no? Entonces ellos sí tienen que hablar, ellos sí son dramáticos, ellos sí son dramabundos. Vivimos en un mundo dramático, por supuesto, pero hay gente que lleva mucho más tiempo sufriéndolo antes que nosotros. Los que ya hemos tenido la oportunidad de pasearnos por estas páginas de dramabundo, podemos percibir, o al menos yo lo hago, como una sinfonía de palabras. ¿Cómo es el trato que le das a la palabra en este libro? Eso es lo mejor que le puede decir a un poeta, Álvaro, porque cuando, sí, sí, es lo mejor, porque yo creo que todos los poetas son músicos frustrados. A mí me hubiese encantado tocar el piano, por ejemplo, y cuando hacen música, es lo que tú has dicho, quieren buscar la música que no oyes. Por eso la poesía, antigua, la clásica, buscaba la rima, que es lo más parecido a la música y en lo que se basa en la mayoría de las canciones. Esta poesía, como casi toda la poesía contemporánea, que no contemporrónea, que es diferente, la contemporánea busca en esa sinfonía que tú llamas de palabras encadenadas, esa música que suena sin que sea rima, pero a través de la estructura de las palabras. No porque haya rima, es lo que tú has dicho, lo que tú has descubierto y sentido, ese es el que ire la cuestión. Escuchar música sin haber rima y sin que haya nada de fondo. Además de percibir rápidamente una sinfonía de palabras, utilizas un lenguaje que rápidamente te arranca imágenes en tu cabeza, que evoca imágenes. ¿Esto a qué se debe? Eso es por culpa del cine, porque yo tengo la imaginación muy cinematográfica. La mitad de mi infancia, como yo era pies plano, no pude jugar casi. Me lo pasaba todo el día viendo cine clásico. Y quizá por eso haga tanta referencia a imágenes. Quizá también porque hay frases que no sé cómo definirlas y utilizo como recurso una imagen para pasar al siguiente tema. Es decir, no me empeño en decir, ¿cómo diría esto? Sino que utilizo una imagen, una metáfora, para pasar de largo. Pero es una treta que tengo. Tampoco es nada admirable. Cuéntanos Jesús, los personajes que aparecen en este poemario, ¿los has buscado? ¿Te los has ido encontrando? Sí. He querido buscar los personajes a los que nunca se le ha dedicado una poesía. Todos hemos oído un poema dedicado a la Virgen, un poema dedicado a una villa, a un pueblo, a una ciudad, a un sentimiento, a un amante, a una madre. Pero nadie le había dedicado, o hasta ahora yo no lo había visto, a un niño con cinco años con leucemia que está muriéndose. ¿Qué puede pensar un esquizofrénico de la esperanza o un asesino del amor, por ejemplo? Esas historias las conozco a través de Proyecto Hombre, las conozco a través del periódico, de las noticias. Me las voy encontrando y sí, va seleccionando las que más te interesan o crees que pueden interesar al resto. En cuanto a lo de la lectura fácil, hombre, una vez que conoces lo que es la historia, sí es fácil entenderla. Si yo te digo, esto es lo que piensa un niño prostituto antes de ejercer, tú ya estás un poco al aviso y ya sí estás predispuesto a entenderlo. Lo que no te va a decir es las cosas tal cual, porque entonces no habría poesía, sería una crónica periodística. Pero sí hay un poco de misterio, hay un poco de, como un jeroglífico, que una vez que te dicen, esta es la historia, intenta averiguar qué es lo que es. Hago muy partícipe al lector. No quiero un lector pasivo que lea línea tras línea, sino que se esfuerce y diga qué hay detrás, qué ha dicho, y lo más importante, qué no ha dicho y por qué. En la lectura de este libro, ¿tienes miedo de que pueda perderse el lector? No, no tengo miedo de que se pierda. Si se pierda, bueno. Si se pierde ya encontrará el camino. Yo se lo voy a dar lo más fácil que puedo. Lo voy a hacer a través de la música, lo voy a hacer a través de la danza. Yo mismo voy a guiarle de la mano en la presentación en el teatro. Todo va a ser muy sencillo si se dejan llevar. No, no creo que se pierda nadie. Si se pierde, yo lo busco. Pego un grito y yo voy. Jesús, ahora que mencionas la presentación del libro, y por cierto que es algo peculiar que haces en la difusión que haces de tus libros, ¿cómo va a ser la presentación para este dramabundo? Pues tenemos preparado un espectáculo muy surrealista, surrealista porque vamos a contar con grandes profesionales de la danza contemporánea, vamos a expresar poemas a través también de la música, de violines, de pianos, muchos recursos audiovisuales. Y todo esto lo hago porque yo he estado en recitales y me he aburrido muchísimo. Y comprendo que la poesía aburra cuando no se la ofrece de una manera atractiva al público. En el momento en el que alguien me venga y me diga, oye mira, el recital no me ha gustado, ¿por qué? Porque estos elementos entorpecen lo que es el entendimiento de la poesía. Yo nunca haré más un recital así, lo haré de otra forma, lo haré con alguna máscara, pondré a bailarines de ópera detrás, lo haré totalmente diferente. Pero mientras hasta ahora todo el mundo que lo ha visto así ha entendido la gran parte de las poesías y está contenta, yo es la única forma que entiendo mi recital y la poesía, a través de la música y ahora la danza. Si puede ser dentro de poco, pues a lo mejor meteré, no sé, una batucada o algo. Pero la poesía siempre ha estado como algo elitista, como algo lejano, como algo que daba casi repelud. Estoy leyendo poesía, ¿qué es eso? La poesía es callejera, la poesía huele a alcantarillas, huele a sudor, huele a conversación en cualquier calle. Es paisana, no es nada de la élite, eso es algo que nos han vendido los que querían vender TVO. Como joven que eres de tu tiempo, ¿de qué manera las tecnologías las estás utilizando para tu trabajo? Sí, yo por ejemplo no escribo nunca a mano, no sé, las ideas me vienen muy rápido y si lo plasmo a través de la escritura lo veo imposible. Tiene que ser todo mucho más mecánico, mucho más fluido y tiene que ser siempre a través de un ordenador o una grabadora, no puedo hacerlo a mano. Y las nuevas tecnologías me influyen, bueno, con la presentación lo veréis, todos los elementos audiovisuales para que sea mucho más espectacular. Sí, sí me ha influido, para bien. Muchas veces se incide en que los jóvenes leen poco. ¿Las nuevas tecnologías crees que están ayudando a la difusión de la literatura? Cuando dicen que los jóvenes leen menos en su mayoría, no, no es cierto. Fíjate que todas las redes sociales están todo el tiempo leyendo, es a través de la lectura. Lo que pasa es que claro, se cometen faltas ortografías horrorosas y casi te quedan un poco patidifuso porque después lo plasman en exámenes, en trabajos, en conversaciones incluso. Pero la lectura, los jóvenes no tienen la culpa de no leer. La culpa la tiene, bueno, la sociedad, los padres, incluso el colegio, nos podemos incluir los profesores, los docentes, porque a veces no hacemos atractivo la lectura. Una lectura no puede ser nunca una obligación. Tú no puedes decir, venga niño, pues como te has portado mal, léete esto. No, una lectura tiene que ser algo placentero al máximo. Es un momento de disfrute, de difusión de ideas, de permeabilidad. Es todo lo contrario, lo hemos entendido mal. Pero los jóvenes, por supuesto que deberíamos de leer más, deberíamos de leer más todos. Pero si con Dramabundo se animan, yo me animo también. Volviendo de nuevo al principio del libro, a algunos lectores les puede sorprender que el prólogo esté escrito por un premio Príncipe de Asturias, como es Pablo García Baena. ¿Para ti qué ha significado esto? Sorpresa ante todo. Yo cuando le presenté el proyecto a Pablo, en ningún momento pensé que iba a aceptar. Y que se aceptaba, bueno, era por cortesía, ¿no? Por lo educado que es. Pero cuando me encontré el día de su cumpleaños, el 29 de junio, San Pablo, y me dio el prólogo, yo pensé, Dramabundo ya merece la pena. Yo creo que todavía no soy consciente de tener este padrino, ¿no? Tanto con el primero, con Ginés Liébana, pero con Pablo, ¿no? Pero parece que Pablo, al ser más especialista en la literatura, sea uno de los escritores más galardonados del hispanismo, ¿no? A mí me da un poco de miedo. Y si te soy sincero, parece que estoy engañando a alguien. Porque no creo que merezca tanto. También otros grandes de la literatura, como Antonio Gala, se han interesado por el libro. ¿Esto te provoca una responsabilidad para dedicarte a la literatura? De esto no se puede comer. De esto no se puede pretender estar tanto tiempo, que sea un negocio que dure tanto tiempo. Parece que lo he hecho bien, pero como hay tantísima gente que lo hace bien y nunca se conoce, el que yo, bueno, pues haya tenido la oportunidad de que gente tan grandísima y tan gigante me haya leído, es pura casualidad. Creo que los mejores todavía no se han descubierto, todavía. Y sí, tienes responsabilidad porque llegas a mucha gente, representas a mucha gente y estás jugando con sentimientos, estás hablando de algo tan universal como puede ser el dolor o el cariño o la venganza. En eso sí te sientas responsable, pero esa carga no la tengo. Porque cualquier día vendrá otro, vendrá otra, ojalá, lo hará mejor, yo la aplaudiré y iremos todos juntos, porque el arte es unión, nunca se puede separar. Hablando de las personas que participan también en este libro, Jesús Pozo lo cierra. Jesús Pozo es un gran hombre, es un hombre que apostó por mí cuando nadie, casi nadie había parado a pensar. Yo a él solamente le tengo frases de agradecimiento, sincero, ha contado conmigo para exposiciones, para revistas, y ahora cuento con él para dar este portazo a Dramabundo. Que en el propio libro dice que no, que tengamos que volver a leerlo, justamente al contrario. Lo considero un grandísimo profesional, un gran periodista, un gran director, un gran guionista. Lo veo algo casi mágico, ¿no? El que se haya parado a contar conmigo en sus proyectos artísticos y por supuesto agradecido al máximo. De las vidas que retratas en tu poemario, ¿hay alguna que te gustaría haber vivido más cerca? No. No. Son muy duras todas. ¿Y alguna historia que no olvidarás jamás? Son muchas. Hay muchas muy duras. Pero a mí la que siempre me toca la fibra es la del niño prostituto de Madrid. La que se titula Chocolate, en la que un niño, mi seré, de 12 años, cuenta cómo tiene que irse con un hombre mayor para dar de comer a sus 15 hermanos para comprar una tableta de chocolate. Y te cuenta cómo tararea, te cuenta lo que huele, cómo sufre, cómo está vestido, lo que tarda, no sé. Nunca olvidaré esa cara. No, 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 no. No. Para cambiar mi nombre y el apellido. Móntate, yo te llevo. Que aquí hace frío. Estás solo. Que ahora yo soy tu padre. El asiento todavía está caliente, como un cofre. Las farmacas estrellan y Madrid corre sin tiempo a cenar. Me abre la barbilla, dos a dos, diez en diez. Luego, sin hambre, me mastico constante. Solo respira por la nariz y lo miro como quien ve por primera vez a un abuelo muerto. Tarareo con ojo cerrado, lost today. Tócala otra vez. Con mi trascanica en el bolsillo, su sudor me aplasta y su colonia de los domingos. Dime que te está gustando. No tanto, no tan deprisa. No me hagas daño que se me están perdiendo las alas de leche. Sánchez, termina y vete. Que mi madre me está esperando. Que él me toca en el equipo de Sánchez. Y quiero comer chocolate. Comérmelo con el ojo abierto. Después de haberme lavado los dientes. Comérmelo con el ojo abierto. Jesús, hemos visto también que te gusta hacer conferencias de las cosas que escribes. ¿Cuándo se termina un libro? ¿Cuándo se termina de escribir? ¿O cuándo se termina la gira de presentaciones? Bueno, pero eso es porque a mí me gusta mucho el espectáculo. Él está montado en tablado y en todo. Para un libro no hace falta tanto. Un libro sea muy bueno, muy bueno, no hace falta tanta promoción. Lo que pasa es que yo necesito darle mucho bombo para que la gente lo conozca. Un libro se acaba cuando el último lector deja de leer ese libro. Un libro está muerto cuando nadie más lo lee. La Biblia, por ejemplo, nunca va a estar muerta. Ni el Quijote, ni Cien años de soledad. Si la vida en beso o dramagundo un día está muerto es porque absolutamente nadie lo recuerde, nadie sienta y nadie lo tenga en su mesita de noche, que lo tenga debajo de una cama para que no cogea. También este libro va a ser presentado en Córdoba. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo va a consistir esta presentación y por qué Córdoba? Pues principalmente porque lo ha editado Diputación de Córdoba, el que ha financiado el libro, tanto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villa del Río. Y esta vez en Bodegas Campos vamos a hacer una presentación desde donde vamos a partir por Andalucía o por los sitios donde nos llamen para hacer este recital y vamos a contar con gente también muy importante en su ámbito, como es el caso de Jesús Cabrera, periodista y reciente premio de Córdoba del Periodismo. Pablo García Baena también va a estar presente, el diputado de Cultura Antonio Pineda y también el concejal Jesús Morales. Pilar Osado, mi pianista, también va a poder tocar allí la Ermita de la Candelaria el próximo 26 de octubre. Y va a ser un acto íntimo, va a ser un acto muy bonito. Pienso que ese compendio de gente, de personajes, de algo tan recogido, tan familiar, creo que lo vamos a recordar todos con mucha ilusión, como ese pistoletazo de salida para Dramagundo. Se titula Si Tengo Un Hijo Si tengo un hijo quiero que se parezca a todas las cosas que toco, que crea en su Dios y bese todo lo que vea amable. Nunca confiará en la guerra, ni en aquello de que los que más te quieren te harán llorar. Mi hijo no tendrá mi voz, pero hablará por mí, sin palabras. Caminará por mí sin moverse y cantará las canciones que yo no conozco. Tendrá el idioma que necesite y el amor que quiera, no al revés. Si tengo un hijo, no quiero que tenga todo lo que yo no tengo. Quiero que sepa que el dolor es redondo, que la envidia se clava, la duda quema y el odio te borra las manos. Si mi hijo se despierta un día diciendo que le han crecido los dientes y que tiene más hombros de los que necesita, le diré que se vaya. Que beba de todas las tierras que encuentre y que me deje en la que más le guste. Para morir mientras le miro los ojos, sabiendo que detrás está mi mejor carnet de identidad. Mi sangre sin etiqueta, mi eternidad sin apellido. En咬 accangs, barba ya no. Mi sangre sin canción, barba ya no. En咬 accangs, barba ya no. Y que no va a ser weg. Si yo cantidad de maken, me deduc beau teichte... Si midge en el corazón, me da sol. ¡Gracias!